Música 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 Me dice que siento ahora, que te has ido desde mi vida Y tus besos sin tu risa, y me vendrán a curar mi herida Y me vendrán a curar mi herida, y tus besos sin tu risa Desde que tú me dejaste, mi vida no vale nada ¿Quién aliviará mis penas, si tú ya no regresaras? Si tú ya no regresaras, ¿Quién aliviará mis penas? Música Y si tú no regresaras, que triste sería mi suerte Pues no quiero ya la vida, mejor que venga la muerte Y si tú no regresaras, que triste sería mi suerte Pues no quiero ya la vida, mejor que venga la muerte Mejor que venga la muerte, mejor que venga la muerte ¡Sí! ¡Sinanciado Álvaro Magaya! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Sinanciado Álvaro Magaya! ¡Sí! 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 Música Nunca ves un cariño, un amor que no es tenido Vete que delito, con el alma mis tijoles Más resulta como todas, fue un error haberme amado En el cama de las manos, tu rosa que es mi delirio Música Lejos pensaba de pensar, que serían mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues trajaron experiencias Lejos pensaba de pensar, que un amor doliera tanto Que en el día se rota, y mi alma es mi corazón Tiene un canto, para demostrarte, que no estoy derrotado Aunque tú no estés Tiene un canto, que no te dejaré todo Tiene un canto, que no estoy derrotado Tiene un canto, que no estoy derrotado Tiene un canto, que no estoy derrotado Música ¿Tú crees que porque te quiero? Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Música Como me ha dolido Cuando me dijiste, el echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido El nuevo valor de la cumbia Y aunque no lo crean Esto sí es un jugo Y al que me viene Ay hombre Como tú Ya presento tu llegada Con el alma derrotada Pues ya viste que la vida Que llevaste fue mentira Hoy regresas a mi lado Con el alma muy herida Hoy tus sueños se acabaron Tu ilusión ya está pagada Música Música Ay oh Que tristeza Que tristeza Que lástima Ay que lástima Que lástima mi amor Que lástima Ay que lástima Que lástima mi amor Música 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 No sufras más, dame una oportunidad, quizá lo diré, dejado orgullo atrás. Ven y verás, no te arrepentirás, yo lucharé para que no sufras más. Ven y verás, no te arrepentirás, yo lucharé para que no sufras más. Ven y verás, no te arrepentirás, yo lucharé para que no sufras más. Ven y verás, yo lucharé para que no sufras más. Ven y verás, no te arrepentirás, yo lucharé para que no sufras más. Ven y verás, no te arrepentirás. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Maestro Florentino! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aire Nobre! ¡Gracias! 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 No piensas y no digas nada, simula tu actitud y quédate callada, quédate callada. Pensaré que en todos los sueños, aunque viví contigo, nunca fui tu dueño, nunca fui tu dueño. Por otro amor me dejaste, espero que siquiera feliz como yo no pude. Por este mal no te agradezco, el tiempo que tu beso por cantes y felicidad más. Quiero que seas feliz, con este otro querer, aunque te quiero a ti, contigo no pudo ser. Quiero que seas feliz, con este otro querer, aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser. Quiero que seas feliz, con este otro querer, aunque te quiero a ti, contigo no pudo ser. Quiero que seas feliz, con este otro querer, aunque te quiero a ti, contigo no pudo ser. Quiero que seas feliz, con este otro querer, aunque te quiero a ti, contigo no pudo ser. Quiero que seas feliz, con este otro querer, aunque te quiero a ti, contigo no pudo ser. Ahora que ha pasado el tiempo, y no volvemos a ver, quisieras estar conmigo, pero eso no puede ser. Mi corazón aún te quiere, pero tienes que entender, que la soledad lo impide, que nuestro futuro también. Tu te creías en la alta, que el mundo estaba a tus pies, tanto que buscaste con ansia, a donde puse a caer. Tu me desprecias de por otro, yo sin saber que mal te fue, y yo te dije que te quiero, no lo supiste entender. Ahora que ha pasado el tiempo, y no volvemos a ver, quisieras estar conmigo, pero eso no puede ser. Mi corazón aún te quiere, mi corazón aún te quiere, pero tienes que entender, que la soledad lo impide, y nuestros hijos también. Tu decidiste dejarme, yo no lo pude evitar, sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar. Te quiero mucho mi vida, yo no lo pude evitar, te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar, que te vayas con querida, no te voy a perdonar. Un verso favor, esto es tuya. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar. Y en San Juanico, y acá te ve, como vos, está bueno. Siempre que te recuerdo, me palpita el corazón, por lo mucho que te quiero, casi pierdo la razón. Para no sentirme solo, me concentro siempre en ti, sabiendo lo que te adoro, te llevo dentro de mí. Sueño en las noches contigo, estrechándote con locura, y en este idilio consigo, tu cariño y tu ternura. Te he dicho que te ha ido muy mal, que no me has podido olvidar. Que muy pronto vas a extrañar, que muy pronto vas a extrañar, el amor que te supe dar. La cosecha tendrás de nada muy mal, muy pronto la recogerás, conmigo te portaste mal, con él tú lo vas a pagar. Presionaste a tu amiga, olvidaste la amistad, presionaste el cariño, que yo te supe dar. Tú te mandas tú conmigo, que burlabas de mi amor, y a pesar de tanto engaño, perdonada tu estallar. ¡Espğıma! ¡Espíkname! ¡Espíkname! Fíkame ir, планamada, cálame ir, vaya bailando ir y andando. ¡Espíkname! ¡ maarik! ¡Per Spotú! Y grata, y violera, y mala, y masacada Me han dicho que te ha ido muy mal, que no me han podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar, del amor que te supe dar La cosecha sembrada muy mal, muy pronto la recogerás Conmigo te portaste mal, con él tú lo vas a pagar Traicionaste a tu amiga, olvidaste la vista Con este cariño, que yo te supe dar Y tembada tú conmigo, te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño, te he dormido en tu estado De México, a Colombia, cañavera, y grata Ei, 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 ei Ei, ei, ei �, ei, ei C岁ora de la próxima Tú salú, tú salú, Washington, Zimbabunga Ei, 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 ei Te yuck dabb laddol, ya ani ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!